Muy feliz, contento de estar aquí. Es muy importante no venir a un equipo grande. Para mí me motiva venir aquí, pelear títulos y conseguirlos. Y luego desde mi experiencia de jugar también en equipo grande, pero también jugar copas internacionales. Y poder toda esa experiencia plasmarla tanto en el campo de juego como también en los compañeros que quizás no la tienen tanto. Y también, bueno, obviamente acoplarme al club. Sé que es un club muy grande y, bueno, la idea es ganar cosas como en los últimos años. Bueno, para todos los cruzados y las cruzadas, que esperen lo mejor de mí, tanto en cada entrenamiento y en cada partido. Y también fuera del club, alguien profesional que se va a brindar para dar lo mejor siempre. Y esperemos que, bueno, estemos festejando un título a fin de año. Que es, para mí, una alegría enorme sería. Y poder compartirla con todos ustedes sería lo mejor. Gracias. 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 Gracias.